Estamos al último día de año y este vídeo es un regalo, un vídeo de resumen de todo lo que ha ocurrido, lo más relevante a lo largo del año 2023, con impacto psicológico y emocional. Sí, lo he querido llamar psicoemocionario de 2023, es decir, un resumen de aquellas noticias, aquellos elementos de impacto emocional y psicológico que han ocurrido en este año que está terminando y que vamos a repasar a modo de análisis de todo lo que ha ocurrido, sellarlo en los recuerdos y tenerlo presente para sacarle provecho, aprender de lo que ha ocurrido con el fin de que en el futuro aquellas cosas malas, negativas, que no nos gustan, no vuelvan a pasar o las evitemos y aquellas cosas buenas que han ocurrido las mantengamos y hacemos para que incluso mejoren y se queden en nuestra vida. ¿Estamos listos para iniciar? ¿Estás listo, lista, liste para iniciar? Venga, vamos allá. Ahí estamos, vamos a arrancar. Te voy a dar primero un menú de lo que es este psicoemocionario. Trabajaremos sobre distintas emociones y distintos impactos psicológicos asociados con noticias del año que está terminando, el 2023. Hablaremos de la manipulación de 2023, hablaremos del drama, de la tragedia de 2023, hablaremos de la injusticia, pero también hablaremos de la justicia que ha ocurrido en el 2023, hablaremos de la alegría, por supuesto, de la sorpresa, la mayor sorpresa desde mi punto de vista, el logro monumental y la derrota, la derrota también monumental. Hablaremos de lo que ha dado más ilusión a mí desde el punto de vista personal, esto sí que será personal, y la mayor desilusión. Y, por supuesto, terminaremos con lo más entrañable. ¿Quiere ver cuál es mi punto de vista con respecto a todos estos psicoelementos? Venga, vamos a iniciar. Iniciamos con la manipulación. La manipulación del año, podría decir la estafa psicológica del año, ha sido, como no, el beso de rubiales a Jenny Hermoso. Es algo que vimos todo lo que ocurrió en la final, en la premiación de la final del Mundial de Fútbol, que ganó la selección femenina de fútbol, y ahí vimos todo que fue un beso de júbilo, como incluso se puede dar hombres o se pueden dar personas en determinado momento que no tienen una relación y que siquiera buscan una connotación sexual, por así decirlo. No fue un beso con deseo, no fue un beso con una clara intención sexual, ni fue un acoso, ni fue una discriminación de género. Pero aún así, desde los políticos y varias instituciones, se trató de hacernos ver todo lo contrario. Se manipuló a Jenny Hermoso, la fiscal, incluso realizándole preguntas confirmatorias, donde ya iban implícitas las respuestas. Tremendo, tremendo. Una maquinaria de manipulación colectiva para, a nivel perceptivo, hacer que 40-50 millones de españoles, personas que vivimos en España, fuésemos viendo una cosa que querían transmitir los políticos y que no era la realidad. Ha sido tremendo, todavía esto tiene arrastres. Dentro de dos días va a declarar Jenny Hermoso ante el juez. Esperemos en qué queda todo esto. Terremoto político en la federación, culminación social, política y profesional de Luis Rubiales. Independientemente de que el hecho, el acontecimiento, incluso lo que hizo él en las gradas, fue totalmente fuera de lugar. Desde luego, la manipulación que se ha creado alrededor es para que nos lo hagamos ver. Y sobre todo, para que tengamos presente que en cualquier momento alguien puede utilizar un hecho con el fin de tergiversarlo y hacernos creer lo que quieren hacernos creer. De esa manera se instauran las dictaduras en los países. De esta manera progresó también el nacionalsocialismo en Alemania. De esa manera y a través de este tipo de manipulación y cayendo en esas manipulaciones, el ser humano ha caído en las etapas más oscuras de la humanidad. Y debemos de tenerlo presente para que esto no vuelva a suceder. Ha sido básicamente un robo ante la vista de millones de personas. Es como si estuviésemos viendo algo que estaba ocurriendo, que todos estábamos viendo y estábamos interpretando la cosa de la misma manera, pero poco a poco se nos estaba tratando de demostrar otra cosa diferente. Una estafa al descubierto que todavía no estamos siendo capaces de condenar en muchas franjas, en muchos sectores de la sociedad. Y esta es la manipulación del año. Tenemos también el drama y la tragedia del año. Desde mi punto de vista ha sido el atentado de Hamas a Israel. Era algo que no tenían previsto, es algo que se ha hecho de manera totalmente organizada y que ha pillado prácticamente desprevenido al servicio, al de defensa, las defensas de Israel. Y ha sido lo más cruel que hemos podido ver a lo largo de este año. Pero también esto nos lleva a la injusticia, ¿vale? La injusticia del drama y la tragedia pasamos a la injusticia. Y la injusticia es lo que algunos llaman el holocausto de Gaza, que con el tiempo parece ser que se aproxima cada vez más a un posible holocausto, algo totalmente injusto, porque una cosa es el derecho a defenderse que tendría que haber tenido y que tuvo en su momento Israel, pero que renunció a ello por sus propios servicios secretos, por sus propios fallos, que el gobierno no fue capaz de asumir. Y otra cosa es aprovechar un hecho para deliberadamente contraatacar. Lo que está haciendo ahora Israel en Gaza no es defenderse en base a un derecho, un supuesto derecho, sino contraatacar y además de una manera totalmente desproporcionada respecto a lo que ha perpetrado Hamas. Por tanto, yo considero que esa es la injusticia del año. Condenar a un pueblo a prácticamente desaparecer y vivir en unas condiciones prácticamente muy lejanas de lo que puede ser cualquier derecho humano. Y de la injusticia pasamos a la justicia. La justicia se ha hecho este año eliminando de la política a Irene Montero. Creo que ha sido el elemento de mayor justicia que puede haberse tenido este año en general en España. Hemos presenciado cómo Irene Montero sale de la política, sale incluso de mala manera, pero sale justamente por no haber sabido asumir las responsabilidades de los grandes fallos, por haber llevado la agenda ideológica hacia unos extremos de insostenibilidad y por haber logrado con su ley todo lo contrario respecto a lo que pretendía, que fue generar más peligro para las mujeres, rebajando las penas de más de mil violadores y criminales sexuales, de los cuales muchos de ellos incluso han salido escarcelados, están en la calle y suponen un peligro para otras posibles víctimas. Lo de Irene Montero ha sido la demostración de cómo la ideología puede llevar a unos extremos tan insospechados hasta crear la paradoja de ser contraproducente respecto a los fines por los que esas ideologías se crean. Hacer política desde la ideología, querer condicionar la vida de los ciudadanos, al final trae consecuencias, trae efectos, y esos efectos cuando son colaterales y no se es capaz de asumir esas responsabilidades. Y se vive la política, se vive el rol tan importante que se tiene desde el infantilismo, eso debe de ser desde luego penado, condenado. Y en ese sentido, Irene Montero este año ha tenido como puños grandes dosis de realidad. Una ha sido el salir de la política y otra ha sido, por supuesto, también la condena. La condena por haber llamado maltratador a una persona que no era para nada maltratador. Ese baño de realidad, esas grandes dosis de realidad, creo que, no sé si van a venir bien Irene Montero, pero desde luego nos van a venir bien a nosotros, los ciudadanos, que vamos a dejar de ser víctimas de ese infantilismo, esa política ideológica infantilizada que infantiliza a las mujeres y las expone incluso a más peligros. Y esa era la justicia, Irene Montero, fuera de la política. Seguimos con la alegría. La alegría me la ha dado este canal de YouTube, porque este canal de YouTube que se creó en la pandemia ha estado prácticamente funcionando de la manera más técnica durante tres años, hasta el verano pasado, cuando se me ocurrió iniciar a hablar de cuestiones como fue precisamente, de dónde salió todo, el beso de Rubiales a Jenny Hermoso. Y ahí el canal creció. Creció tanto que a día de hoy, en prácticamente cinco meses, el canal ha crecido un 400%, es decir, ha multiplicado por cuatro sus seguidores e inicia ya a tener una estrategia, una estrategia para 2024 para crecer gracias a tu apoyo, gracias a tu simpatía, gracias a tu interés. Y en ese sentido, la alegría me la habéis dado vosotros, me la has dado tú, que me estás siguiendo, que estás viendo este vídeo, que estás suscrito o suscrita, que de alguna manera me has permitido desarrollar esta parte que la tenía ahí y que, bueno, no encontraba la fórmula para hacerla crecer. Finalmente me estáis marcando cuál es el camino. Estoy muy contento y en ese sentido es la alegría de este año. Pasamos a la sorpresa. La sorpresa de este año, el descubrimiento, se lo voy a otorgar al pueblo argentino. Sí, ha sido un descubrimiento el hecho de que el pueblo argentino fuera capaz de abandonar años y años de socialdemocracia, que bueno, de social tenía mucho, de democracia no tanto, de tantos políticos que han pasado por mandatarios de ese país expoliándolo, enriqueciéndose individualmente e empobreciendo a la población. El pueblo argentino hace aproximadamente un año vivió la victoria del Mundial. No es casual que después de la victoria del Mundial de Fútbol algo tiene que haber hecho clic. Quizás se hayan empoderado, han pensado que algo iba a ser posible y de ahí vino el fenómeno Milley, que arrasó, arrasó de manera prácticamente imprevisible. Y a día de hoy nos enseña una argentina y un pueblo argentino dispuesto a abordar el camino difícil del liberalismo y decir con su voto que quiere que los políticos no se metan tanto en la vida de la población, en la vida de la gente, que le dejen margen para que ellos mismos puedan prosperar. Y que de alguna manera, con este voto, el pueblo argentino ha elegido poner límites y poner coto al poder de los políticos y a su injerencia en la vida de la población. Ha sido para mí el descubrimiento. Pensaba que Argentina iba a ser ya un ex país, un país condenado al ostracismo mundial, un país riquísimo, que yo he visitado, que tiene unos paisajes, unos recursos naturales, lo tiene todo para ser una potencia mundial, dentro de las primeras 15, por supuesto, pero que por culpa de sus mandatarios ha sido empobrecida y expoliada durante años, años y décadas. Que el pueblo argentino haya decidido cambiar de rumbo de manera radical no deja de ser la gran sorpresa de este año. Pasamos ahora al logro. El logro monumental, desde mi punto de vista, tal vez no estés de acuerdo conmigo, pero desde mi punto de vista, el logro monumental fue Pedro Sánchez, que consiguió formar gobierno en la segunda legislatura, cuando después de las elecciones de mayo, parecía condenado al desahucio político. Y aún así, con una estrategia más allá incluso del límite de lo ético y de lo moral, ha logrado hacerse con el poder y renovar gobierno. Sí, es cierto. Mintiendo a los españoles, diciéndoles un día antes de las elecciones que no pactaría para una amnistía, que después de las elecciones, defraudando a sus propios electores, posicionando las elecciones en unas fechas muy concretas que le podían haber beneficiado. En fin, a través de toda una serie de artimañas, acuerdos, concesiones, que no dejan de ser, en todo caso, el fruto del diálogo, y no dejan de mostrar el camino, marcando el camino sobre hacia dónde va la política, nos guste o no nos guste, de una manera más o menos ética, quizás tal vez menos ética que nunca, pero no deja de haber conseguido un logro que era prácticamente impensable, ganar las elecciones cuando parecía que todo iba a perderse. Yo, desde luego, soy el primero en desear otro gobierno, por supuesto, pero realmente, ¿cuál es el nivel de la alternativa? Y ahí, esto nos lleva, precisamente, a la gran derrota, a la derrota con Escozor del 2023, y tiene un nombre y apellido, un nombre propio, Alberto Núñez Fijo. Lo tenía todo para triunfar. Tenía la campaña cuesta abajo y sin frenos. Muy fácil, muy liviana. Lo único que tenía que hacer era lanzar un discurso muy claro, reunir a su alrededor, a la derecha, y conseguir formar gobierno. Y, sin embargo, inició a dar tumbos, vueltas, titubear, buscar votos a la izquierda, tratar de ganar los pocos indecisos que se sentían, de alguna manera, defraudados por Pedro Sánchez. En lugar de mirar a la derecha, donde tenía, digamos, la gran bolsa para conseguir acuerdos, apostó por algo que, a día de hoy, la política de hoy es impensable. Quería ganar y tener mayoría absoluta. En un panorama político tan fragmentado como es el actual, en España, pensar todavía en términos de bipartidismo, es quedarse atrás 10 años respecto al día de hoy. Es tener un abordaje de la política infantil, de resistencia al cambio. Cosa que, sin embargo, supo ver Pedro Sánchez. Y por eso, a Pedro Sánchez le otorgó el logro monumental por haberse sabido adaptar a las circunstancias y a cómo es la política actual, mientras Núñez Feijó parece un dinosaurio anclado al paleolítico o al jurásico cuando la política ha cambiado totalmente su panorama. No se puede seguir haciendo política tal como se hacía hace 10 años, en un panorama como el actual. Tampoco es necesario cruzar todas las líneas rojas de lo ético y de lo moral para llegar a lo que ha hecho Pedro Sánchez. Pero Alberto Núñez Feijó lo tenía de cara para quitar a Pedro Sánchez y gobernar y no supo hacerlo por su resistencia al cambio, por su falta de flexibilidad y adaptación. Y por eso representa la derrota con mayor escozor. Hasta me escuece a mí. Y vamos a ir a los tres últimos bloques que son de tipo personal, la ilusión, la desilusión y lo más entrañable. La ilusión de este año para mí ha sido conseguir mi segundo y mi tercer 4.000. Sí, me encanta la montaña, no soy escalador, me gusta andar, me gusta el trekking. Y ya tenía un 4.000 hecho, el Brackhorn, hace dos veranos. Y este verano me propuse la Capana Marguerita en el Monte Rosa, que es el refugio a mayor altura, a 4.556 metros. Supe llegar y al día siguiente hacer otro 4.000, otra cumbre, que es la Pirámide de Vinsan, como se llama, dentro de lo que es el plató del Monte Rosa. Ha sido un logro que pensaba que era incapaz de conseguir, con un entrenamiento que fue muy limitado, con una capacidad muy limitada respecto a los otros compañeros de Cordata, pero ha sido espectacular. Ha sido lo que más ilusión me ha hecho este año. Dos, cuatro miles, ya tengo tres, tres, cuatro miles, y a ver si vamos a por el cuarto, el verano que viene. La desilusión, la desilusión también vino este año, en verano, y ha sido, es algo muy personal, quedarme sin entrada para el concierto de Taylor Swift en mayo de 2024. Me suscribí, pedí el código, no me lo enviaron, no pude pujar para las entradas, me he quedado sin entrada, me he quedado sin Taylor Swift, soy súper fan de Taylor Swift. Y no podré ver el concierto en Madrid el 29, por ahí, de mayo de este año, 2024. Si tienes una entrada, si conoces a alguien, ay, creo que también es fan de Taylor Swift, Yolanda Díaz, tal vez tenga una entrada para mí, Yoli, venga, tiene una entrada para mí. Si me dejas ir contigo, te voto, doy todo para Taylor, hasta voto a Yolanda Díaz, si hace falta. Venga, esta ha sido la gran desilusión de la que, bueno, estoy tratando todavía de recomponerme, ojalá las desilusiones de la vida solo fueran estas. Y vamos a lo más entrañable, lo más entrañable se lo voy a dedicar a las personas que tengo a mí alrededor, que me han acompañado en este proceso, sobre todo de crecimiento en el canal, han sido pacientes, pero han visto día tras día como poco a poco el canal iba creciendo. Mi pareja Carol y mis hijos Aurora y Leo, que a los que, bueno, debo todo, debo la sal y el azúcar, y el sabor que tengo alrededor en mi vida, en el día tras día, en todo lo que hago, están en mis pensamientos, están en mis planes, y esto al final es lo más importante, la persona que tenemos alrededor, porque sí, es cierto, tenemos una buena comunidad, sois magníficos también los seguidores, pero, 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 al final, yo siempre lo digo, como dice un amigo, el día que te mueras, ¿quién va a ir a tu funeral y a enterrarte? Son las personas más cercanas y son la persona que también, en un determinado momento, te pueden dar más de un like, te pueden dar un abrazo, te pueden, pueden sentir su calor, y bueno, ojalá también en 2024 puedas sentir vuestro calor, el calor de esta comunidad que estamos creando, a través de una mayor interacción y, ¿por qué no?, también una mayor participación en lo que es la estrategia de este canal. Ojalá me puedas dar también ideas, consejos, y podamos mantener una relación, digamos, más de tú a tú y conocernos más, incluso a nivel personal. Estos han sido los tres últimos elementos que los he dedicado a las personas a mí alrededor, y con esto es todo. Estamos al día último de año, espero que tengas una feliz noche vieja, una mejor entrada de año, y que el 2024, que va a ser dentro de unas horas, empiece de la mejor manera, pero, sobre todo, sobre todo, recuerda, no es tan importante cómo va a empezar, sino cómo va a terminar. Y ojalá el 2024 termine tan bien como ha terminado este 2023. Podré darme, al menos yo, un canto en los dientes. Y tú, ¿qué propósitos tienes para 2024? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Escríbeme en los comentarios. Me gustará leerte y aprender un poquito más de ti, conocernos más en persona. Con eso es todo, te mando un beso, no, te mando dos con dos manos, y nos vemos muy pronto, el año que viene.